Hey hola, antes de comenzar con este grandioso video te quiero dar una super sorpresa Yo ya tenia tiempo queriendo hacer algo asi como esto Pero de alguna razon no lo habia logrado y al fin lo logré En agradecimiento a todo el apoyo que me han dado Que de verdad ha sido bastante y se los agradezco de todo todo corazón Dije quiero un dia pasar con un venito, una venita Un dia completo sabes Pero dije como, osea son de varios estados, incluso paises Pero yo como que tenia esa idea y no me resignaba a ella Entonces al fin como que solucioné mis problemas Encontre una forma de hacerlo Y bueno te tengo la sorpresa de que voy a hacer un concurso Para yo irte a visitar a tu casa Y la verdad es que esta super super sencillo participar Y no te preocupes porque yo voy a visitarte a tu casa Y todos los gastos van a correr por mi cuenta Y nos vamos a poder abrazar Vamos a podernos tomar muchisimas fotos Tener un dia juntos y conocernos mas a fondo tu y yo La verdad es algo que me tiene super contento Literal quiero llorar de la emoción Pero no voy a hacerlo Así que si a ti te interesaria que yo fuera por ti hasta tu casa Para que hiciéramos algo un dia completo Tuvo muchisima atencion lo que tienes que hacer Lo primero que tienes que hacer es aquí abajito te estoy dejando un link Este link es de una nueva aplicación que estoy usando Y se me hace mucho mas facil manejar el concurso en ella Y bueno tienes que descargar la aplicación Que es este link te repito Y en la lupita que dice buscar Que puedes verte que te estoy poniendo aqui Ahí vas a poner mi nombre Carlos Benitez Y es muy importante porque me tienes que seguir Una vez que me sigan lo siguiente que tienes que hacer Es subir una foto Estoy manejando el concurso de dos maneras Porque va a haber dos ganadores Entonces puedes subir una foto con un hashtag Que sea yo quisiera Aquí puedes estar viendo como se postea Con el hashtag yo quisiera Y una foto de unas cejas de color No tienen que ser precisamente las tuyas Puedes buscarla en internet O incluso si te gustaron las mías Poner una foto de mis cejas Y a un ladito del hashtag Tienes que poner la ciudad de donde eres Ciudad y estado Y subir la fotografía Al querer publicarla te va a decir que la pongas en un tema Y lo tienes que poner en el tema de belleza Es super 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 sencillo participar De verdad va a ver dos ganadores Estoy muy emocionado Tienes de aquí hasta el 31 de agosto para participar Así que corre ahorita mismo De verdad que estoy muy contento Y espero que participen muchísimos Y si no lo hacen pues más oportunidades Tienes tu de ganar este concurso Y bueno este concurso es solo para el país de México Pero como yo sé que me ven de algunos otros países Y que sabes que esto no es justo Así que vamos a agrandarlo No para esta ocasión pero para la siguiente Entonces lo que tienes que hacer tú si eres de otro país Es igual subir una fotografía con el de este yo quisiera Y a un ladito o el hashtag con tu país Esto para ver yo cuál es el país que más quiere que yo vaya ¿Por qué no viajar a otro país para conocerte? Bueno ahora sí te dejo por este grandísimo video Bye Espero que participes para ir a verte a tu casita Hola gentecita Hola Como pueden ver estoy aquí con mi amiga Michelle Que hizo esta maravilla de cejas Porque miren que padrísima está su ceja Entonces ya tenía rato viéndole Le decía a Michelle amo tu ceja Le dije Michelle vamos a mi canal Tienes que enseñarme a hacer esa ceja Y se la vamos a enseñar para la gente que lo necesite Que pues debe haber varia gentecita que no sabe ¿verdad? Este y entonces cuéntanos que es lo que vas a hacer hoy Michelle Pues vamos a taparle un poquito su ceja Y le vamos a poner maquillaje con labial Este como pueden ver o sea literal mi ceja es negra y vean 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 Es morada en estos momentos Entonces quédense en este video para que vean como se hace este maravilloso trabajo Lo primero que vamos a hacer va a ser cubrir nuestra ceja con un poco de base Para taparlas un poquito no se va a tapar por completo pero si un poco Una vez que hayamos tapado muy bien nuestra ceja y difuminado Vamos a agregar un poco de polvo Esto para sellar el maquillaje Vamos a necesitar una brocha biselada para ceja Voy a hacer la ceja de un solo color o difuminada Yo en este caso lo voy a hacer de dos tonos Un azul fuerte y un azul más clarito Siempre y siempre tenemos que comenzar con el color oscuro o el más fuerte Esto porque si no al agregarlo después del clarito puede arruinar nuestro maquillaje Voy a comenzar por la punta de mi ceja Y voy a comenzar primero a hacer el contorno Es lo que nos dice Michelle Y después rellenamos Para esta sombra utilizamos un fijador de sombra Ya que la sombra no cubre del todo tu ceja Ya que rellenaste muy bien Vas a hacer así pasadas al inicio de tu ceja Unas pasaditas como que si estuvieras pintando bellitos Ya con el color más claro Y obviamente agregando el fijador de sombra Después tienes que rellenar y difuminar muy 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 bien Es opcional pero si quieres Y quieres ser un poco más extravagante Incluso como les digo para una fiesta de disfraces o así Puedes agregar hasta glitter Y la ceja te queda brillante como puedes ver Esta segunda ceja lo vamos a hacer de morado Y esta está más padre porque esta te pinta los bellitos Esta la estamos haciendo con labiales indelebles Pero también voy a utilizar de dos Dos tipos de morado Bueno rosita, morado, una cosa así Vamos a necesitar el mismo pincel Vamos a hacer lo mismo Vamos a empezar de la punta con el color más oscuro Y primero vamos a hacer como que la forma de nuestra ceja Y después vamos a rellenar Dije la ventaja de estos labiales Es que puedes pintar los bellitos Y no se ven negros Ya se ven como ya color morado por ejemplo Que es el color que estoy utilizando yo Que la sombra no te cubre del todo la ceja negra Pues ya tenemos lo mismo que la ceja anterior Y es ahora sí de donde inicia Con la parte más clarita Pintando primero unos bellitos Y después rellenando y difuminando Y como te dije es opcional Si quieres agregar un poco de corrector alrededor Si te saliste de la raya por así decirlo Puedes hacerlo Y bueno gentecita De verdad espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este video Que lo pongan en práctica Y si es así nos manden una foto a nuestro Instagram Que todas las redes de Michelle se las estoy dejando por aquí Y también en la partecita de aquí abajo Recuerden suscribirse para que haya video nuevo Todos los lunes para amanecer en martes Y bueno si quieren que haga otro videito con Michelle Que ella sabe hacer de todo De todo es una truquera master O sea es la más pro del mundo Este díganme Y bueno igual tú les puedes dar unos consejitos Si te siguen por tus redes Claro Ahí está para que la sigan por sus redes Snapchat todo Y pues ella ahí les puede ayudar en cualquier duda que tengan Vale Nos vemos la próxima semana con un nuevo video Gentisita Bye Bye